Dios le bendiga, Dios le guarde, amén, en este día especial que ha hecho el Señor, amén. Les saludamos en el amor de Jesucristo, este que les saluda a su amigo y hermano, Luis Acevedo, fundador del ministerio, desatando una palabra de poder. Para mí es un gozo, una vez más, por medio de esta cápsula, saludarle, bendecirle en el amor de nuestro Señor Jesucristo, amén. Nos gozamos, amén. Saludamos a cada uno de los hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo, en Puerto Rico, aquí en Cleveland y en diferentes lugares donde nos están, amén, hablando, que están viéndonos, amén. Así que les saludamos, les bendecimos de manera en especial. Estoy aquí desde lo que es la cápsula, amén, de nuestro ministerio, amén, lo que será en poco tiempo nuestra emisora. Gloria al nombre del Señor, este rincón aquí en mi hogar, donde vamos a establecer nuestra emisora del ministerio, desatando una palabra de poder, amén. Damos gloria a Dios, que ya Dios está proveyendo todas las cosas para que este ministerio y la visión, a gloria al nombre del Señor, llegue al cumplimiento de la misma, amén. En este hermoso día, amén, quiero hablarle una palabra rápida, gloria al Señor, una palabra muy linda, y se encuentra en el libro, en la primera de Tesalonicenses, amén. La iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo, gloria al nombre del Señor, y luego de un tiempo donde Pablo la cuidó, gloria al nombre, salió a seguir haciendo su labor, amén, de predicar el evangelio, gloria al nombre del Señor, y había dejado la iglesia, y la iglesia había madurado, la iglesia había perseverado en la fe, gloria al nombre del Señor. Dos veces Pablo había tratado de regresar después de su partida, pero la Biblia dice que el diablo se interpuso, no permitiendo que Pablo llegara, y por ese medio, por ese motivo, Pablo le pide a Timoteo que vaya a visitar la iglesia en Tesalónica, gloria al nombre del Señor, y viene Timoteo con un buen informe, gloria al nombre del Señor, de lo que estaba sucediendo en la iglesia, donde el pueblo estaba amándose, donde había una fe sana, una fe saludable, gloria al nombre del Señor, aleluya, pero estaba sucediendo algo, había una preocupación, amén, de la iglesia, porque estaban siendo perseguidos, muchos cristianos, amén, por predicar el evangelio, en las provincias donde vivían, estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados por causa del evangelio de Jesucristo, gloria al nombre del Señor, y preguntan, hacen una pregunta, aleluya, que qué va a pasar con estas personas que están muriendo por causa del evangelio, y cuando Pablo se entera de esta preocupación, gloria al nombre del Señor, aleluya, Pablo, gloria al nombre del Señor, se preocupa, gloria al nombre del Señor, y da una palabra de consuelo, una palabra, gloria al nombre del Señor, Pablo le contesta, en el capítulo 4, gloria al nombre del Señor, verso 9, pero acerca del amor fraternal, no tener necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, Pablo no tuvo que corregirle esa área, porque estaban haciendo un buen trabajo, y también lo hacéis así con todos los hermanos, que están en Macedonia, pero rogamos hermanos, que abundéis en ellos, más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hablan dado, a fin de que os conduzcáis honradamente, para con los de afuera, y no tengan necesidad de nada, Pablo quiso primeramente, en la iglesia estaba siendo perseguida, pero Pablo fue muy, 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 eh, 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 sabio, gloria al nombre del Señor, cuando le dice a la iglesia, ya que están siendo perseguidos, tengan tranquilidad, enfóquese en gloria al nombre del Señor, en sus trabajos, en sus negocios, y trabajen con sus manos, gloria al nombre del Señor, para evitar, gloria al nombre del Señor, ser de estorbo, o ser de señalamiento con los de afuera, por eso es que nosotros como iglesia, amados, somos luz, amén, somos llamados a ser luz, somos ejemplos, somos el modelo, y nosotros, amén, si vamos a establecer el reino de Dios, tenemos que ser ejemplo, en todas las áreas de nuestra vida, nosotros como cristianos, eh, eh, gloria al nombre del Señor, tenemos que ser gente responsable, padres responsables, madres responsables, hombres de trabajo, que nos levantemos día a día honradamente, amén, para callarle la boca al adversario, para que no digan que nosotros vivimos del evangelio, para que no nos señalen como ladrones, aleluya, sino que ellos vean por sus propios ojos, que nosotros somos gente de trabajo igual que ellos, y que día a día seamos responsables, lamentablemente, en este tiempo hay hombres y mujeres, pues, yo respeto, ¿ves?, que han malinterpretado, malinterpretado, lo que es vivir por fe, eh, Dios le dice, vas a depender de mí, vas a vivir de fe, y lo primero que hacen, amados, es, dejan su trabajo, gloria al nombre del Señor, cuando eso viola, aleluya, la, lo que la palabra nos enseña, que el hombre debe de comer del sudor de su trabajo, gloria al nombre del Señor, aleluya, Dios lo estableció desde el principio, en el libro de Génesis, que nosotros como iglesia, debemos, aleluya, como pueblo, debemos de trabajar honradamente, gloria al Señor, aleluya, y traer la comida a la casa, que ejemplo de padre, que ejemplo, que legado le vamos a dar a nuestros hijos, si somos unos vagos, hablando a los puertorriqueños, gloria al Señor, si somos unos vagos, somos gente, eh, eh, perezosa, gloria al Señor, aleluya, no podemos de esa manera representar el Evangelio de Dios, amén, sino que, de Cristo, gloria al Señor, sino que, dando un buen ejemplo, un buen testimonio de acciones, de fe, amado, trabajando honradamente, teniendo nuestros negocios, nuestras empresas, podemos, primero, eh, callarle la boca a los de afuera, y segundo, mantener viva nuestra esperanza, nuestro Evangelio, gloria al Señor, nuestra predicación, predicación, aleluya, mira lo que le dice Pablo, tampoco queremos, hermano, que ignores acerca de los que duermen, estas personas que habían muerto por causa de la persecución, Pablo ahora le habla, no quiero que ignoren acerca de estas personas, para que no se entristezca vuestro corazón, como a los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió, y resucitó, así también traerá, Dios con Jesús, a los que durmieron, en él, por lo cual, os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no predeceré, precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, aleluya, que lindo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre, con el Señor, por tanto, es la necesidad, por tanto, alentados los unos a otros, con estas palabras, mira, hoy es un día donde hay un caos, donde todo el mundo está asustado por el asteroide, y por los meteoritos que cayeron en Rusia, pero nosotros, lo único que nos tenemos que procurar, y descuidar, es que no perdamos nuestra salvación, aleluya, mucha gente está asustada, porque pueden perder sus casas, pueden perder tantas cosas, pero lo que nosotros tenemos que preocuparnos como iglesia, es de nuestra común salvación, aleluya, que cuando este evento acontezca, que Cristo venga a levantar su iglesia, que usted esté preparado, que usted esté con vestidura blanca, con sus lámparas llenas, gloria al Señor, aleluya, que así como estos meteoritos que están hoy, pasando por cerca de la tierra, o cayendo en la tierra, aleluya, así mismo va a venir, aleluya, gloria al nombre del Señor, el Hijo de Dios, a buscar a su iglesia, aleluya, mucha gente está asustada, de que viene un meteorito, pero se le dice, se le predica, Cristo viene, aleluya, y lo ignoran, no le importa, gloria al nombre del Señor, es el evento más hermoso, que va a suceder, sobre la faz de la tierra, hoy mismo, habían sobre tres millones de personas conectadas, aleluya, para ver este evento de este meteorito, pero qué lindo, gloria al nombre del Señor, que simplemente lo que vieron fue una luz, pero el que ha de venir, vendrá, Cristo viene a buscar a su iglesia, amado, tal vez estamos siendo como iglesia, de una manera o otra, perseguidos, estamos siendo burlados, estamos siendo señalados, están sucediendo muchas cosas, que tal vez no entendemos qué está pasando, pero sabes que Cristo viene a buscar su iglesia, así como Pablo le habló a la iglesia de Tesalonicense, yo te digo en este día, alentaos los unos a los otros con esta palabra, que el que ha de venir, vendrá y no tardará, gloria al nombre del Señor, olvidémonos ya de mucho, aleluya, sé que mientras el día dure, hay que trabajar, como hombre, padre de familia, tenemos que trabajar, madres a trabajar, niños a estudiar, mientras Cristo no venga, vamos a ser responsables, no le vamos a dar lugar a nadie, que nos señalen y nos juzguen, porque estamos, Cristo viene y nos vamos a sentar ahí, irresponsablemente, no, amado, mientras Cristo venga, hay que trabajar, mientras, a lo que Cristo viene, amado, tenemos que mantener predicando, aleluya, levantando el estandarte del evangelio, tenemos que establecer el reino de Dios, mientras Cristo no llegue, hay que trabajar, como si nunca viniere, pero esperándolo, como si fuera ahora mismo, que el ave debe venir, aleluya, por eso Pablo, le abra, le da instrucciones, aleluya, que el maestro, aleluya, iba a venir a rescatarnos, iba a venir a arrebatarnos, dice, luego nosotros los que vivimos, se está dirigiendo a los creyentes que vivían, aleluya, que los que habían quedado, seremos arrebatados por el Señor en las nubes, gloria al nombre del Señor, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor, que cosa más linda, pero me encanta el verso 18, que te exhorto en esta hora, que lo comiences a practicar y hacer, por tanto, alentaos, consolaos, unos a otros, con estas palabras, el Señor viene a buscar su iglesia, amén, es tiempo de que nos consolemos, que nos ayudemos unos a otros, y que en tanto, Cristo viene, amado, no pierda tu fe, no pierda tu esperanza, porque el que ha de venir, vendrá, y no tardará, gloria al nombre del Señor, es mi anhelo, es soltarte, alentar tu corazón, que el que ha de venir, vendrá, y no tardará, gloria al Señor, que seremos arrebatados, amados, pronto, Cristo viene a buscar su iglesia, pronto, la novia, aleluya, se levanta al cielo, con su amado, tal vez, sonara ridículo, para ti, escucharme, decir, Cristo viene, porque por muchos años, mira, esa es nuestra esperanza de gloria, y no nos avergonzamos decir, que estamos esperando al maestro, que estamos esperando al amado, el espíritu, y la novia, dicen, ven, Señor Jesús, aunque tú nos burles, aunque nos señalen, aunque nos llamen locos y fanáticos, creemos, que el que ha de venir, vendrá, y no tardará, no dejes que tu fe se pierda, por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por lo que está sucediendo en el mundo entero, está, el mundo está conmocionado, gloria al nombre del Señor, por tantas cosas que están pasando, pero nosotros como iglesia, tenemos que estar afinado nuestro oído, al voz, a la voz de la trompeta, cuando el amado diga, sube iglesia, yo no sé si tú te quieres ir con el Señor, queremos irnos con el Señor, tenemos que estar oídos afinados, estar alineados con la palabra y con el Espíritu Santo, que es el que va a levantar la iglesia, por eso mi amado te exhorto, y te aliento, para que se fortalezca su corazón, que Cristo viene, prontito, el que ha de venir, vendrá, y no tardará, pero mientras viene, sé luz en medio de las tinieblas, sé ejemplo a seguir, gloria al nombre del Señor, así que te bendigo en esta hora, esta cápsula de poder es para bendecirte, amén, ayúdenos a orar, amado, nuestro anhelo es predicar a Cristo, y las naciones, gloria al Señor, tal vez económicamente, no podemos ir personalmente, pero por medio de estos medios, podemos predicar a Cristo, y ganar almas para el reino de los cielos, así que, ayúdenos a orar pronto, estará nuestra emisora 24-7, predicando a Cristo, amén, para las naciones, así que, le pedimos que nos ayude a orar, pónganos en sus oraciones, para que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, se haga realidad, así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y clamo y oro a Dios, para que tu corazón se aperciba, para el día del arrebatamiento de la iglesia, así que te bendigo, en el nombre de Jesús, amén, nos puede llamar, si deseas, 905-216-905-2916, 216-905-473, o nos puede ver en nuestra página de Facebook Ministerio, desatando una palabra de paz, así que te bendigo, te saludo en el amor de Cristo, Shalom, bendiciones. Shalom.